¡Suscríbete! Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo ¡Cariño! Tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino allejo Hace ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Porque hoy hay olas En este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas Tartartartartartamudeo y no son trolas Yo nunca miento por la mañana Anda tal loro a última hora Yo no soy malo Aunque me esconda entre la maleza A veces voy un poco del pado Tú eres mi puzle, yo soy un pieza Pero tu cuerpo es un escándalo Hay un demonio que siempre me dice Pruébalo Y un angelito que me dice que te reza A quien le hago caso de gozo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo cuando ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo No hay trapacita No vayamos a perder la cabeza Porque esta es nuestra primera cita Y yo ya llevo unas diez cervezas No sé si me incitas O me incito yo por naturaleza Niña lo que se da no se quita Y lo que te quitas ahí se queda morena Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo cuando ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo Búscame un adjetivo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo Que soy como un vino añejo Hace ya tiempo cuando ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño Y con los años me hago más listo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video